Ha concluido el primer trimestre de este 2017 y ya se tienen las primeras cifras en torno a deportaciones principalmente de los Estados Unidos. Para ello nos encontramos con representantes de la Dirección General de Migración que nos estarán comentando en torno a un leve incremento que se tiene en torno a deportaciones aéreas. Ardani, coméntanos cuál es el comportamiento, cuáles son los datos que se tienen por parte de la Dirección. Gracias por la oportunidad. Les puedo comentar que la Dirección General de Migración se registra a la fecha un total de 8.346 deportados vía aérea. Si hacemos un comparativo con el año 2016 encontramos un leve incremento este año. Consideramos que este incremento no es significativo y consideramos que nos mantenemos en el promedio normal con nacionales retornados de Estados Unidos. ¿Cuánto es ese incremento? Es del 10%. Consideramos que es prematuro para poder sacar conclusiones de que hayan deportaciones masivas en este momento. ¿En torno al comportamiento de deportaciones por vía terrestre? Sí, encontramos una diferencia marcada. Este año tenemos 50% menos de deportaciones que el año 2016, lo cual consideramos que sí es muy significativo y consideramos que es muy positivo para el pueblo guatemalteco. En torno a siempre, retomando el tema de deportaciones aéreas, Ardani, ¿cuántos vuelos se tienen hasta la fecha contabilizados y especialmente procedentes de qué estados norteamericanos? A la fecha, este primer trimestre, registramos 76 vuelos procedentes principalmente de Texas, de Austin y de Brownsville. ¿Y hasta el momento cuáles son las coordinaciones con ICE? Estamos a la espera de que ellos sean los que coordinen. Bueno, de hecho siempre lo hacen. Tenemos los días miércoles, jueves y viernes los vuelos en un promedio de tres vuelos diarios. Gracias, Ardani. Y es que de esta forma ya se tienen datos en torno a las deportaciones principalmente de los Estados Unidos. Cabe indicar que a partir de este miércoles nuevamente se estarán retomando las deportaciones por vía aérea. Por lo general son tres vuelos principalmente procedentes de los Estados Unidos. Cabe resaltar que según lo indicó la OIM, pues acá en Guatemala más de seis millones de guatemaltecos dependen de las remesas. Por lo cual es importante el envío de casi dos millones de guatemaltecos que radican en la Unión Americana. Sin embargo, todavía se está a la expectativa de cuáles son las acciones migratorias indicadas por el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias.